Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Splatoon 2 en el canal Y vamos a elegir bando chicos Que hay nuevos plafes, aunque lo mas seguro Estaba mirando para allá porque estaba mirando si estaba grabando Lo mas seguro es que no tenga Tiempo ni para jugarlo, porque este fin de semana hay Varias betas Y es una autentica locura, osea Si no recuerdo mal está Monster Hunter World Que no estoy seguro si era este fin de semana la otra beta La de Dragon Ball FighterZ La del Dissidia Y no se toma por saco porque ponéis Todas las betas al mismo tiempo, pero bueno Voy elegir bando y Hoy me va a costar, porque realmente me gustan más Las pelis de comedia Pero hay una cosa que me molesta mucho y es que De 100 pelis de comedia Que sacan buenas Una a lo mas, sin embargo la de acción generalmente Se ve bastante mejor En promedio digamos, osea Si te sacan 100 pelis de acción generalmente La mayoría son Medialmente buenas o cumplen su cometido Sin embargo la de comedia No puedo decir lo mismo Así que vamos a elegir la de acción A la Cha 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 La camiseta De momento no me la voy a poner ¿Por qué? Porque estáis viendo ahí arriba que pone asalto almeja Y la asalto almeja hay que ir con Todo el equipo bueno Así que vamos a darlo todo chicos Debo decir que asalto almeja Se ha convertido de calle En mi modo favorito de De Splatoon eh Osea de hecho En el competitivo generalmente No solía jugarlo Pero ahora cada vez que veo Que haya asalto almeja Como vamos loco Que haya asalto almeja ¿Qué esperas? Vale vamos por aquí Que hay que sacar No sé si habrá por aquí No hay ninguna tío No me lo puedo creer Yo que hayan mejitas Pero no encuentro por ningún sitio Que están todas por el centro Que Si ya he visto que me hay uno por detrás Ya lo he visto Vale Por lo menos me he llevado a ese Venga venga Vamos a entrar Están todos por el centro Osea por los lados no hay nada Absolutamente nada tío Es como pues ya no cojo por el lado para nada Para aquí Venga vamos Uy empezamos con los misilitos Las tonterías Oh 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 Espera 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 Vamos aquí Venga Vamos a repintar por aquí Vale 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 Vamos a cubrir a este que lleve unas cuantas Oh Tenía ahí otro tío Tenía Dos o tres Cago en la leche Venga venga Vamos a centrarnos un poco chicos Vamos a centrarnos un poco Que yo estaba haciendo bien Está aguantando Hasta el momento de venir aquí a liarla ¿Sabes? Vamos 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 Por ahí que no suban Por ahí que no suban Vale vale Vamos a pintarlo un poquito por ahí Para que tampoco puedan subir por ahí Vamos 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 Vale 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 Estoy yendo uno por ahí que no me gusta nada Venga fuera de aquí hombre Fuera de aquí Ande ahí vas Vale 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 Venga aquí campeón Fuera tú también Venga Uf chaval Están pesados eh No 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 tío Había otro ahí Chaval Estoy muy torpe chicos Estoy muy torpe porque Desde la última vez que jugué O sea desde la última vez que os traje El asalto El asalto este No no he jugado ¿Sabes? Así que Venga fuera de aquí Aquí no va a pillar nadie La pelota esta Desde que os traje el último vídeo De asalto a almejas No 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 había jugado chicos Así que ten en cuenta eso Lo digo sobre todo también Porque muchas veces Eh Muchas veces me decís Si te encuentras jugando online No era yo Ya te puedo asegurar Que no era yo No porque Suelo jugar cuando Pues eso Cuando estoy grabando Vale 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 Vamos por aquí Vale lo menos Voy a hacer No 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 Voy a defender Vale que fuera Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ja ja Venga fuera tú también Venga tú también Uah como estoy defendiendo Uy chaval Doy todo el asco del mundo eh No me ha matado tío Llévatelo compi Llévatela compi Venga métela Vamos ¿A qué espera? No dispares Vale vale Entraba Entraba Por lo menos a mi baloncito Uf es que prefiero defender chicos Cuando lo veo ahí el tío Con la marca de azul Es como no 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 Va a ser que no amigo ¿Dónde vas tú? Venga fuera de aquí Campeón Vale 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 Hay que espabilar Espabilar Hay que espabilar Vale por aquí Por aquí se nos quiere colar uno Va a ser que no amigo Venga vamos por aquí Vale 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 Tengo nueve Tengo todas Vámonos No venís a por mí o qué En serio Pues nada Si no veis ya me encargo yo De tirar esto Bueno sí sí Yo he metido eso ahí ¿Sabes? Lo que estoy viendo Es que creo que Cuando metes eso Solo baja Si tienes cierta puntuación O sea Al final hay que meter con No 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 amigos No vais a meter aquí una mojona O sea Es que Ni os lo penséis Se ha comido la granada Uno Se ha comido el otro El otro Vamos Es que ni de broma Chaval Es que ni que se os pase por la cabeza Si quiera Vamos Es que hay que pintarlo de aquí Porque si no se lo sumen por aquí Y no mola nada Vale Tienen ahí uno Tienen uno Venga vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Y nos lo cargamos Vamos Bien 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 Venga Hay que aguantar que por aquí hay uno He visto antes uno por aquí Y no me mola Vale 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 Eso no lo van a pillar Le digo yo que eso no lo pillan Vale 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 Que está la red fuera Vale Vale Voy 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 Toma 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 Vamos Madre mía como estoy Intratable chaval Intratablísimo Vale Vale Vamos a ir por aquí Hay más aquí Vámonos ¿Por qué no ha cogido esa? What the fuck? No me la ha pillado tío Me he quedado rayado Porque no la había pillado Y he pasado por encima Madre mía tú Han empezado dando ahí Caña eh Pero luego tela Y no veo como está defendiendo ahí Madre de dios Es que este modo mola mucho Pero mucho mucho Pues voy a hacer de todo en un momento Lo mismo está defendiendo Que en una fracción de segundo Están metiendo las Las almejas Fíjate 16-0 Tío O sea What Bueno el 0 es que no he usado ningún especial No es que no me haya matado Pero bueno What chaval Día igual que el primero eh Casi nada Pero claro Él habrá metido más Más almejitas que yo Claro Oh tengo nivel 25 No me acordaba Tengo que ir a comprar No lo voy a usar en este modo Porque no me parece Un arma para este modo Pero quiero comprarme La heróiola fuese dorado Que tiene lo de la pelota Que no la he probado nunca tío Bueno la he probado con un arma Esta random Pero quiero probarla Con una heróiola Fueleña Venga Guau Otra vez mismo escenario Me cago en la leche tío Bueno por lo menos ya sé Que no tengo que coger Por el lado Porque por el lado No sale una mojona Así que Para que me da molestar Venga vamos allá a tope Ay que guapo La chaquitilla que llevaba Ese pavo tú Un volado Un huevo tío Tío es súper chula Vale venga me lo llevo Lo llevamos ahí Venga tú ve cogiendo Ve cogiendo va Tiene pinta por aquí Venga afuera hombre ¿Qué dices? Vale van casi todos Con el Con el pincelito Las narices eh Van casi todos Con el pincelito Las narices Pues claro así Uo 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 Así se van colando Hasta la cocina ¿Sabes? De hecho me está dando miedo Me está dando mucho miedo Porque Vale vale vamos por aquí No me mató tío Uff tendría que usar el especial Si es un normal ¿Se me está colando O se nos están colando? Se nos están colando Si No Ha fallado Ha fallado Ha fallado Vamos Fuera de aquí Asquerosos No vais a meter ni un punto Venga fuera algo de aquí Nos quiero ver Venga Uo Que no Vas a meter Me cago en la leche Ha metido creo eh Venga vamos 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 Vale 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 Creo que es el momento de Tirarnos de ahí Y que se va a dar por saco Venga vamos 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 Fuera ahí Fuera ahí No no te vas a escapar No amigo No te vas a escapar Que tú llevas muchas Vale vamos 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 Gua si consigo pintar ahora Para coger Vale 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 Venga 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 Necesito pillar el especial Como sea tío Vamos Uf la podemos liar aquí Un momento eh Si nos colamos Toma Ja 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 Madre mía Como nos hemos colado Me he metido dos a la vez Directamente sabes Vale y no me he acordado Una vez más De quedarme en la base Para pillar la grande Que sueltan cuando Cuando nos cuelan Una de estas Vale vale Esto se ha bajado Eso significa que hay alguien cerca Con la pelotita Creo eh Venga fuera de ahí Vale 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 Hay uno ahí eh Venga fuera de aquí Hombre Y ahí no la va a pillar nadie Ya te lo digo yo Venga fuera 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 Vamos Bien 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 Vámonos 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 Estoy a defenderlo Como sea Si si quédate ahí Anda venga Para tu casa No tío Van dos con el maldito pincel Lo que pasa Tienen dos con pincel Tío Madre mía chaval Andado por saco ahí Ni nada Vale venga 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 El nuestro Aguantado Aguantado Como un campeón Loco Con todo Dios Dándole por saco ahí eh Vale vamos Que no te la vas a llevar Hijo mío Vale 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 Tío es que Es que mira eso tío Es que es un cáncer eh Venga La ha colado la ha colado tío Me cago en la leche Malditos pinceles eh Verdad Venga fuera Vale 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 Que no me vas a matar Hombre Ya está bien Déjame tranquilo Vale vamos 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 a ver esto por ahí No tío Pensé que me iba a durar más el escudo Pero no Bueno Que se puede No no que va Es que hay otro ahí tío Nos están ganando Y no me mola eh Nos están ganando Y no me mola nada Venga vamos Vamos Fuera de aquí Vale vamos 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 Oh no 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 Que están aquí todos tío Están aquí todo cristo Vale 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 Vamos de aquí Vamos Oh tío Y está bien me mata Me cago en la leche Estoy súper manco Vamos Es que lo de las brochitas tío Es que van súper rápidas Es una locura eso eh Venga vamos Se nos cuela Es que mira como se nos cuela tío Joder perra Y se pira O sea es que se cuela Y se va Básicamente Vale 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 Vamos No vais a meter ni una Que se estáis pasando ya De la raya Ya anda Pues ya tienen otra tío Es que mira eso chaval Y nos morimos los dos tío Si le pillamos la espalda Como se puede Oh dios Que rabia tío Las brochitas La verdad es que están jugando En plan de Me quedo aquí parado Y así eso ya vendrán Sabes No vas a meter Una mojona amigo Ja 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 Ya está bien hombre Tío es que Malditas brochas tío Que rabia Y el de mi equipo Con el sniper Deja de meter el tiempo Con el sniper tío Este modo no es para ponerte Sniper Si es que ni siquiera Puedes defender con eso Vamos Vamos Y da a meter por dios Nah a mi manera Esta la hemos perdido chicos Yo he hecho lo que he podido eh He hecho lo que he podido He ido casi siempre a matar Al que iba a la La esta He intentado ir a marcar puntos Pero que va No había manera chicos No había manera Y hemos estado cerca Pero no había manera A ver si consigo acabar la partida chicos Porque Esto es muy de risa ya eh Llevo tres partidas seguidas Que me tiran la partida En plan de se ha perdido la conexión Y eso que juego con la consola Conectada por cable eh No juego por wifi Y claro encima Se me ha bajado el rango A B menos Con una rajita de esa Bueno no se me ha bajado el rango Tengo B menos Igual que antes Pero tengo la rajita ahí Como si el meido se fuera a romper Y encima me sale la marca de Ten cuidado que como siga saliéndote De las partidas Igual Igual te penalizamos Es como si bueno Como si yo me hubiera salido queriendo ¿Sabes? No me jodas Vamos No, no, no Maldita sea tío Oh que asco de brochas Es que las odian muerte tío Maldita rabia que dan Buah Tendría que usar ahí el especial tío Venga vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Que esto hay que ganar los chicos Súbete Imbécil Vale esto es para cubrir por ahí Venga, venga, venga No se puede ser más pesado Que el de la brocha tío Me voy, me voy, me voy Que me matan Me voy que me matan Por la tontería Venga Venga vamos No me piro Me piro de aquí Coge eso colega Coge eso Coge esa que te he dejado ahí Si puedes, anda Vale, vale, vale Vamos ahí a tope Vamos Se las voy a robar Aquí en su casa No tío Me mata el de la brocha Que siempre igual tío Es que me cago en la leche El de la brocha Siempre tío Siempre es el de la brocha ¿Sabes? Es como tío ¿Qué pasa con vuestra cara loco? Y los ha matado a otro lado ¿Qué estáis todo el rato vosotros? Tú no vas a ir a ningún lado Y ahora tengo que preocuparme Por los de otro lado Bueno y por este también Pero dejando eso de lado Me preocupa el que se nos cuela por aquí Vale, no lo han recuperado ¿no? Vale, vale, vale Bien, 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 bien Perfecto, vale Vale, vamos a pillar todos todos aquí Aquí un montón tío Vale, 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 vale Buah, 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 buah Vamos, vamos, vamos Vamos que nos vamos Vale, la tengo, la tengo, eh La tengo, gentuza Que alguien me ayude, por Dios Vamos, vamos Toma ya Ahí la lleváis Y me largo Me voy, me voy Que ahí te quedas, loco Que yo aquí no me quedo Que me largo, te digo Ven aquí, ven aquí Que no vas a matar a nadie, loco Venga, vamos, vamos, vamos No, 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 no Me he metido aquí en todo lo chungo Vale, 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 vale Venga, 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 venga Y por aquí como para, para, para Como para que piensen que voy para allí Vamos, vamos, vamos Se nos cuelan, chicos Se nos cuelan Y eso no puede ser Me cago la de este hijo perra Bueno, pues mira Mientras me voy a molestarle a ellos A la que se centren todos ahí Que yo me centro aquí Venga, ahí os quedáis Va, baja ¿Por qué no baja, tío? What the... ¿Qué pasa? Que si están ellos metiendo Tampoco bajará la de aquí ¿O cómo está el tema? What the fuck Vale, vale, este ya está fuera Está fuera ¿Por qué no ha bajado esto, tío? Sí, a buenas horas, loco A buenas horas ¿Me vas a bajar? Venga, venga, vamos No, tío Bueno, da igual, da igual Estamos a 24 Estamos a 24 Pero ellos en un momentito Fijaos, 53 Solo la han metido una vez Pero nos la han metido hasta el fondo Vamos, nunca mejor dicho La leche, chaval Vamos, vamos, vamos A por ese Sí, al igual vas a llegar aquí, amigo Vale, 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 vale Hay que tener cuidado con este No, no, no No me vas a matar con eso No me vas a matar con eso No me vas a matar con eso Tú tampoco Wow, wow, wow ¿Qué viene? No, no, no Va a venir por arriba, tío Anda fuera para tu casa Anda Vale, vale Pero tenemos otro por ahí, eh Que había uno que estaba cogiendo un montón Vale, me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Venga, vamos Vale, vale Dale a ese ¡No, tío! Las malditas bombas asquerosas ¡Lol! No, ese se cuela, eh Ese se cuela Ese va mazo rápido Míralo, míralo, míralo Se nos cuela, tío No, 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 no Y no, tío Vamos Esto fuera de aquí Vamos, vamos, vamos Digo yo, ¿quién nos va a meter una? Ese nos va a meter una Mira, 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 mira Este no, no Este nos va a meter La hostia Nos va a meter, ¿sabes? ¡No, hijo perra! ¡Chaval! Vale, vale, vale Hay que ponerse las pilas, chicos Hay que ponerse las pilas Ya Vamos Que estamos perdiendo, tío Esto no puede ser Esto no puede ser Vamos a perder a lo último, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, loco No, 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 no No, tío ¡Buah! Hemos ganado No sé ni cómo, chaval Hemos ganado No sé ni cómo ¡Ay, va, Dios! ¡Madre mía! No sé ni cómo Bueno, bueno La partida última ha sido regular Pero ha estado muy empata Pero mira, ve Ya tengo la rajita Por la tontería de Es que se ha caído la conexión Y no te salgas de las partidas No te salgas Como, tío Que yo no me he salido Que es que me has tirado Tú, maldita conexión Pero bueno Espero que os haya gustado, chicos Si os ha gustado Ya sabéis, darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!